Y eso fue todo. No mentiras, te contesto de nuevo que se cortó. Fue muy intensa, la función fue de las mejores en cuanto a la actuación y al nivel de tensión que tiene que tener la obra. Y bueno, mucha nostalgia porque aparte conocí otro grupo humano extremadamente divino. Aprendí mucho, fueron todos maestros para mí. Voy a extrañar mucho, mucho a mis compañeras brujas, pero las voy a seguir viendo sin duda. A mis compañeros, no se ofendan, pero más mayores. Los voy a extrañar mucho también. Aprendí mucho de Rita, de Katarineu, que son maestros del teatro de Julia Calvo. Ni hablar, que es como una familia para mí, Julia. O sea que fue genial la experiencia y ni hablar de lo que aprendí y haber dicho esos textos para mí fue un honor. A ver, me acerco montón, viste, no veo nada. ¿En qué género de película te gustaría trabajar? Así como si me llamaran hoy para una peli, me encantaría que sea una comedia. Una comedia. O comedia romántica o comedia a border, así que me tenga que disfrazar, dejar bigote, viste, como algo así bien, bien border. Pero comedia, me gustaría. ¿Vas a estar de vacaciones ahora que ya terminan las brujas? Y un poco, un poco. Fue muy intenso. Yo vengo trabajando con la obra desde enero. Si bien estrenamos mucho más adelante, fue una obra que llevó mucho trabajo. Hola, bienvenida a la tuica. Llevó mucho trabajo. O sea que sí, me voy a tomar un tiempito, un poquito para respirar y sí, después volveré y seré millones, dice. A ver, ¿estarías en grabado? Se aguante. A veces, bueno, estaba haciendo teatro a esa hora, pero lo remiraba cuando podía y me parece de los mejores, es el mejor programa del año, sin duda. Tiene una calidad y es muy divertido. Los actores son unos durosos. Está mi querido amigo Juan Gil Navarro ahí, haciendo un papel súper diferente, así que mi amigo también Gastón Sofrita, a quien adoro, al Ñomito. Todos, todos. La verdad que son unos genios y merecen ser lo más visto de la televisión, sin duda. ¿Qué más? ¿Cómo es trabajar con Fede Amador? Lo más, también, tiene una energía súper tranqui. No se hace problema por nada, es muy divino. Y disfruté mucho. Nos reímos, la pasamos muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Tele, cine o teatro. Mirá, me siento reafortunada de poder haber hecho las tres. Lo que más hice fue tele, en mi vida, desde chica. Amo la televisión. Amo, amo, amo. Amo. Pero la verdad que hoy, este año, pude probar también cómo es el cine y cómo es el teatro. Y adoré todo, así que todo. No puedo elegir uno. Bueno, gracias, porque además de preguntas hay de lindos mensajes, así que muchas gracias. Me da un poco de impresión leerlos porque quedó medio egocéntrica. Les agradezco las lindas palabras. A ver. ¿Pensás que algún día vas a ser un personaje tan marcante como Marianela? Bueno, Abigail para mí me marcó desde otro lado que Marianela, pero a mí en lo personal quizá me marcó. Pero Mar fue lo más. Ojalá, ojalá me marque otro personaje como ella. ¿Qué quieres de tus fans? ¿Qué quieres de mis fans? Que me sigan reglando chocolates. La paso muy bien con eso. No, que sigan estando ahí. Que por ustedes uno sigue estando y por las ganas que ustedes le ponen a lo que uno hace es que las cosas funcionan y nos va bien. Así que, eso, que sigan estando. No voy a decir qué perfume uso, es un secreto. No, mentira, ya lo saben, el Tommy. Uso el Tommy. Hace como 6, 7 años lo uso desde muy chica, así que todas mis cosas tienen ese olor. Ya no puedo cambiarlo, me cuesta. Aguante Brasil, me encanta Brasil. Por suerte me pude ir de vacaciones varios años y es lo más. Hay un montón que no conozco igual, quiero volver a ir de vacaciones. Sí, aguante. No conozco tantas playas, pero para lo que conozco es la mejor, sin duda. ¿Te gustaría hacer comedia musical? Sí, sí. Es un género en el que hay que trabajar mucho en ese género, ¿no? Digo, en cuanto a preparación. Sí, me gustaría hacer, me gustaría. No sé si hoy, porque genera mucho trabajo. Vengo de un año de muchas cosas y quizá más adelante me gustaría. ¿Te gustaría volver a España? Claro que sí. Aguante España. Sí, hay mucha gente en Israel también. Sí, Israel, una locura. ¿Va a estar la película en México? No sabemos. Ojalá, ojalá. Si viajamos a todos los países a contarles de la peli, la ven ahí. Para mí sería Colombia. Italia. Grecia, mirá. No, no, no. ¿Qué te dice? Telefín internacional, tendría que decir, porque estamos súper internacionales. A ver. A ver. Pregúntan, 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 pregúntan qué quieren saber de la peli o de otra cosa, pero... Hacen gira. Si hacemos gira. No, en principio nos despedimos en Córdoba el 8 de octubre, en el Orfeo de Córdoba. En principio eso, no sé de nada más. Ojalá que salgan. Lo que pasa es que se complica mucho el tema de que los cinco estamos haciendo cosas diferentes, con tiempos diferentes. Y queremos respetar las decisiones de todos y eso hace que quizá no podamos coordinar tantos giras y viajes. No, Rochi y Nico están grabando Dulce Amor. Yo hasta ayer estaba con el teatro, o sea que se complicaba mucho poder viajar. Gastón va a volver a Nueva York a estudiar, como estaba haciendo antes de los shows del Rex. Así que, y hoy en día somos los cinco, uno no puede faltar, entonces, nada, se complica un montón. Ojalá que podamos coordinar para viajar. ¿Cuando eras chiquita pensabas que ibas a hacer cine? Soy de Italia. No, cuando eras chiquita no pensaba que ibas a hacer nada de lo que hice. Era una simple espectadora y disfrutaba de los programas de Cris y decía que ganas de estar ahí o como me gustaría. Y después me llegó la oportunidad con Rincón de Luz en el 2002. Así que fue todo un, fue todo un, una jugarreta del destino. A ver. ¿Cómo te sentiste en la salida del teatro ayer? Responde, porfa. Te respondo. Me sentí muy halagada porque estaba mucha gente querida, mucha gente que me siguió todo ese proceso del teatro. Así que, si bien estaba muy cansada porque había viajado ese día a Rosario muy temprano y había vuelto directo al teatro y no había dormido nada. Me quise tomar el tiempo de igual quedarme un ratito ahí saludando y fue medio caótica la salida del teatro. No sé si no puede saludar bien a todos, pero estoy muy agradecida y vuelvo, aprovecho este momento para agradecerles a todos por haber estado ahí. ¿Qué más? Un sueño por cumplir a un montón, un montón. Profesionalmente, un montón. Así que... Me voy a ir sorprendiendo como me sorprendí hasta ahora. No, salí tanto. A ver qué dice. Dulce amor, ¿te gusta? Me gusta que hay mucha gente genial ahí. Eso me gusta de Dulce amor. Los Estebanés son lo más. Tuve la suerte de trabajar con Seba el año pasado en Dulce amor. Cuando me sonreí. Y no quería que se vaya. Marito Gabardina fue lo más. Él es lo más. Sol Estebanés es adorable. Es una genia total. Y ni hablar de Nico y Rochi, amigos, Mika Vázquez. Bueno, todos. Todos los que están ahí son amigos. O sea que me encanta que le vaya bien. ¿Qué personaje? ¿Qué sé yo? Por suerte siento que ninguno me costó. Pude trabajar cada uno, ¿no? Pero bueno, el más diferente quizás fue Mili, Mili, cuando me sonreís, ¿no? Ahí tuve que tomar otra postura con el cuerpo y cosas que quizás antes no había trabajado. Y eso fue bastante interesante. Aparte me divertí mucho. Apenas empecé a hacerlo. Es como, no sé, probar un plato que se transforme en tu plato preferido toda la vez. Fue así. Yo empecé a actuar y sabía que no me imaginaba haciendo otra cosa. Era lo que quería hacer y lo que quiero hacer. ¿Cómo estás con Ben High, bárbaro? Te agradezco. Genial. Creo que en un momento estuvo la posibilidad de hacer película con los Teen Angels. Pero por cuestiones de tiempos, con la novela y las giras y Rex y todo, no se pudo hacer. No sé si haremos. Creo que no. Pero sí, obvio que me gustaría. Obvio. ¿Y una con Candela y Ted? Con Candela y Ted me gustaría hacer todo. Novelas, películas, no sé, lo que venga porque es tan genial. Ella con su súper torpe está tan magnífica. Esa es la que va por Telefe. Aguante Candes. Adorable. La adoro. Bueno, Israel, mandamos un beso, que están poniendo un montón de mensajes. Una palabra en portugués, garoto. Qué re obvia. Lo sabemos todos. ¿Querés seguir haciendo cine? Obvio. Obvio, pero dígame si estoy apta. Ustedes vayan a ver la película y dígame si doy para seguir haciendo cine. Yo a mí me encantaría. Así que, bueno, no dejo de invitarlos a todos, a los que se hayan sumado recién a la Tweetcamp. A partir de ayer estrenamos en todos los cines con La pelea de mi vida. Protagonizada por Mariano Martínez, Federico Amador y Ale Porro, que es el niño. Yo tengo un personaje que me gustó mucho hacer. No quiero dejar de decirles lo bien que está el elenco. Ellos son Agustina Lecouna, Emilio Dizzi, con quien fue un honor trabajar. Porque, bueno, Emilio para el cine nacional representa todo lo que ya sabemos que representa. Y encima la película está genial. Está Biko D'Alessandro, que me volví a encontrar con él después de Castilla Ángeles en la peli. Mariano Argento, que es un gran actor. Mauricio Dayuv, Ni hablar. Leo Bossio, que es un súper actor nuestro de nuestra comedia musical, de nuestro teatro. Es un gran actor y él trabajó como coach de Ale. Y el trabajo del nene en la peli es genial. Y eso también es gracias a Leo, quien tiene un personaje en la película. Bueno, todo eso, todo eso. Así que vayan a verla. Es una peli para toda la familia. Está súper bien hecha. Tiene el 3D. Que hace que todas las escenas de acción de la película sean geniales. Es una peli donde te emocionás, donde te reís. Tiene todos los condimentos. Así que no dejen de ir a verla. Y aparte, para sentirnos orgullosos como argentinos de que nuestro cine nacional tiene una peli de estas características, con esta tecnología. Vayan a ver todas las películas argentinas que hay en cartelera, que son un montón. Y que da placer verlas. Pero bueno. A mí me compete la pelea de mi vida. Así que los invito a ver esta película. No falten al cine. Siguen llegando. A ver. Ahí están. Y les cuento que hoy es el cumpleaños de mi hermano Pato. Así que no es de mala onda, pero contesto un par más. Y me voy a soplar la velita con él, que está con mi vieja y mis hermanos. Que manden las últimas preguntas. Manden las últimas preguntas. Y les contesto. Móstrate, mustrate. Saluda la gente. Hola. 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 Ella está organizando toda la TweetCamp. ¿Este? ¿Le parece? Sí. ¿Cómo preparaste el personaje de Belén? Lo preparé. Es muy tranqui. La verdad que lo que hice fue hablarlo mucho con el director, con Jorge Nisco. Sobre qué él quería ver como director de Belén. Después de eso, es súper natural. La verdad es que cuanto más natural lo hacía, es mejor. Tenía que tener mucha veracidad, ¿no? Porque era muy cálido. Era una chica de 21 años, niñera. Digo, no, no. No había mucho más en cuanto a composición. Sí, traté de observar a gente que trabaja con chicos, sobre todo niñeras, que tienen un trato en la forma de hablar, mucho más dulce, mucho más calmo y lento. Y traté de copiar un poco eso, que yo que soy más verborrágica y hablo más rápido y todo eso, ella tenía una energía mucho más calma que yo y me agarré de ese trabajo. Feliz cumple a tu hermano, gracias. A ver... No, no, llego a leer. A ver... Macedonia, mandamos un beso, que piden ahí que manden un beso. Gracias por todos los lindos mensajes. Y repito, no dejen de ver la peli. Gracias por los saludos. Hacemos una preguntita más. Estoy llorando. No, no, no. No llores, no llores. A ver, a ver, a ver. ¿Con qué personaje me sentí más identificada? Y con Mar, porque tiene mi energía más que los otros personajes. Millie era mucho más quedada y más aburrida. Belén tiene una energía mucho más aniñada en cuanto a su forma, por el trabajo que ejerce, digamos. Y Mar era un poco más parecida a mí, ¿no? Aparte pude meterle mucho de mí al personaje, o sea, que eso hizo que sea mucho más natural. Bueno, amigos, les mando un beso enorme. No dejen de ir al cine a ver esta película que Argentina Solo Film y Telefe prepararon con tanto talento de la gente que no sale en pantalla, que son los editores, la gente que trabaja en el 3D, los técnicos. Es una peli hermosa para toda la familia. La van a disfrutar todos. Tiene un lenguaje súper nuestro, o sea que disfrutás de todo lo que se dice. Tiene un mensaje muy lindo. Y aparte están los bombones. Imagínate esos lomos en 3D, el de Mariano Martínez y Federico Amador. Así que, chicas, vayan al cine, disfruten de eso y de toda la película. Les mando un beso enorme. Gracias a la gente de Telefe que armó esto para que yo los pueda saludar y les pueda contar de la película. Un beso enorme. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.